...movimiento de cargas eléctricas dentro de campos eléctricos. Algunos casos, pero... Esto me trae a la memoria una cosa interesante, una pregunta que casi se me olvida. O sea, respecto a esto. Vamos a ver dónde lo teníamos aquí. En campos eléctricos. Vamos a ver. Bueno, ahí tenéis. Ah, sí, aquí. Creo que era esto lo que buscaba. Tenemos esta pregunta. Ahora el problema es el siguiente. Tenemos un campo eléctrico en el espacio y ponemos una carga. ¿Cómo se va a mover esa carga? Luego pondré también un dipolo y me preguntaré cómo se va a mover el dipolo. Lo primero, una carga. Entonces, esto tiene relación con esta pregunta que nos está diciendo cuál es el significado de las líneas de campo eléctrico. Nos está diciendo, muestran, primera opción, direcciones de las fuerzas que existen en el espacio en cualquier momento. Direcciones en las cuales las cargas positivas aceleran a lo largo de esas líneas. Los caminos que siguen las cargas, más de una de las opciones que hay ahí arriba, o no tengo ni idea. ¿Qué creéis que es lo que nos muestran? O sea, tiene que ver, fijaos, con la pregunta porque nos está diciendo cuáles son los caminos que siguen las cargas, cuáles son las direcciones, direcciones de las fuerzas que existen en el espacio, direcciones y sentidos del mundo. ¿Veis qué es eso? Las direcciones en las cuales las cargas positivas acelerarán. Ahí, cuando pone dirección, se refiere a dirección y sentido, ¿eh? Exactamente, hay que tener cuidado con eso. Fijaos, porque si yo tengo el campo eléctrico y tengo… Aquí no nos está diciendo si la carga es positiva o negativa, en el caso uno. ¿Cómo será la fuerza que ejerce ese campo eléctrico sobre una carga en general? Eso es muy importante. O sea, estamos en movimiento, necesitamos saber cómo son las fuerzas. La fuerza que ejerce es Q por E. Claro, si la carga es negativa, las líneas de campo lo que me dan es el campo eléctrico. Uno dice, bueno, tiene la misma… F y E tiene la misma dirección, efectivamente. ¿Pero tienen el mismo sentido? No, no tienen el mismo sentido si la carga es negativa. Si Q es negativo, entonces tiene el sentido contrario. Únicamente, efectivamente, si nos dice aquí entre las opciones que nos da, la 2, dice, son las direcciones y los sentidos en las cuales las cargas positivas, a lo largo de las cuales las cargas positivas van a ser aceleradas, efectivamente. Fijaos que entonces, bueno, uno dice, bueno, eso no es la fuerza. Hombre, segunda ley de Newton, es la única fuerza que tenemos. Nos estamos olvidando de la gravedad de cualquier otra fuerza. Esto tiene que ser la masa por la aceleración. Entonces, lo que tendremos es que si Q es positivo, la aceleración va a tener la misma dirección y el mismo sentido que el campo eléctrico para cargas positivas, para cargas negativas es lo contrario. ¿Está claro? Y lo que sí quiero es que tengáis claro, lo dije creo que ya una vez, es que las líneas del campo eléctrico no son las trayectorias de las cargas eléctricas. Es decir, yo pongo una carga eléctrica en un punto del espacio con una determinada de velocidad, ¿cuál va a ser la trayectoria que sigue esa carga eléctrica? Hombre, uno diría, pues, ya que Miguel nos está diciendo que o está sacando muchas veces o casi siempre la analogía con los fluidos, el movimiento, el campo de velocidades, las velocidades para ver las líneas del campo, las líneas de corriente, pues diría, pues, si en fluidos lo que tenemos es precisamente que son las trayectorias que siguen las partículas de fluido, pues aquí a lo mejor tenemos una cosa que es parecida. Es un caso totalmente diferente. Es decir, que las líneas del campo eléctrico no son las trayectorias de las partículas cargadas. ¿Está eso? Ahora lo vamos a ver. ¿Cómo me lo...? Me diríais, o sea, el ejemplo que os puse, creo que fue el que os puse yo aquí en clase. Pues si uno está pensando en el campo gravitatorio en vez de en el campo eléctrico, fijaos que son muy similares, entonces, ¿cómo es la trayectoria que sigue una tiza o el bolígrafo cuando yo lo lanzo en el aire? ¿El movimiento en caída libre? Pues, hombre, evidentemente no es... Las líneas del campo gravitatorio son líneas rectas, ¿de acuerdo? Sigue en esa trayectoria únicamente si las condiciones iniciales son tales que yo dejo caer el cuerpo con velocidad inicial cero. Entonces, sí, en ese caso tendremos que la trayectoria coincide con las líneas del campo gravitatorio. Pero en un caso general, que es con una determinada velocidad inicial, la trayectoria es parabólica, si el campo gravitatorio es uniforme, por lo tanto, no son las líneas. Ese es, digamos, el contraejemplo que hay que utilizar siempre para darse cuenta. Bien, si cogemos, entonces, el caso más sencillo y vamos a ver cuál es la trayectoria de una partícula cargada dentro de un campo eléctrico uniforme. ¿Qué es lo que nos vamos a esperar? Pues la misma trayectoria que sigue un cuerpo en un campo gravitatorio uniforme. Son, por lo tanto, una trayectoria parabólica. Vamos a ver cuáles son las líneas de un campo eléctrico uniforme. Lo tenéis ahí en rosa. Todas tienen, en todos los puntos del espacio, tengo el mismo vector, la misma dirección, el mismo sentido, el mismo módulo. Cuidado que el módulo podría cambiar. Ya visteis que puedo tener un campo que es no uniforme con estas líneas de campo. El eje X es horizontal, el eje Y es vértica. Pongo una carga que es negativa. Y puedo mover el punto de tal manera que la velocidad V0 es la velocidad inicial que le imprimo yo. ¿Qué trayectoria va a seguir? Esa parábola. Sencillamente. ¿Qué es la parábola? Si yo le cambio el signo a la carga y pongo una carga positiva, sigo teniendo también una parábola, pero claro, es diferente. Ahora tiende a ir con las, tiende a ir, a ser arrastrado por las líneas de campo. No, bueno, es una parábola. Se cortan, ya veis que aquí se están. No, no, jamás. ¿Por qué? ¿Cómo es la componente? Ahora viene lo de otra vez la cinemática. Digo, ¿cómo es la componente de la velocidad de la componente X de la velocidad en cualquier instante? Fijaos que las líneas del campo únicamente tienen componente Y. La componente X es cero. Entonces, ¿cómo va a ser la componente X de la velocidad en cualquier instante? Pues uno dice, ¿cómo es la aceleración según el eje X? La componente X de la aceleración es cero. Por lo tanto, la componente X de la velocidad no cambia. Es un movimiento uniforme a lo largo del eje X y un movimiento uniformemente acelerado a lo largo del eje Y. Simplemente. Y eso lo tenemos pues en los tubos de rayos catódicos. Lo que tenemos son electrones, son arrancados de una placa, ¿no?, de una placa metálica. Se arrancan debido, se hace una diferencia de potencial lo suficientemente, se crea un campo eléctrico lo suficientemente grande para arrancar electrones de la superficie del metal. Son acelerados en una dirección y luego tenemos dos placas que están, digamos, en otra dirección, orientados en otra dirección y lo que hacen esas dos placas es, precisamente, cambiar la orientación. Voy a dibujarlo aquí. Tengo aquí una placa. Y lo que hago es arrancar electrones. Lo que tengo aquí son dos placas. Y yo puedo crear un campo eléctrico entre esas dos placas que es bastante, es una buena aproximación, un campo eléctrico que es uniforme. Supongamos que esta está cargada positivamente y esta negativamente. Entonces, las líneas de campo van a venir de esta manera. Si yo creo ese campo y tengo aquí electrones, naturalmente, hasta que no encuentre ese campo eléctrico, ¿cómo es la trayectoria? Una trayectoria rectilínea. En el momento en que entra en esta zona del espacio, ¿cómo va a ser la trayectoria? Una trayectoria, perdón. Cuando abandona esa zona del espacio donde he creado yo el campo eléctrico, ¿cómo va a ser la trayectoria? Una trayectoria rectilínea. Y al final lo que tengo aquí es una pantalla, un cristal sobre el cual hemos vaporizado un compuesto de fósforo. El electrón golpea al fósforo, por así decirlo, y lo que hace es elevar la energía, los niveles de energía de los electrones, los niveles energéticos de los electrones de ese compuesto de fósforo, a un nivel superior. Son excitados. Y un tiempo posterior, que es bastante rápido, aunque para las pantallas malas es perceptible, cuando no veis el ratón, ¿no? En pantallas muy antiguas, cómo uno ve, cómo se mueve el ratón, cómo queda una huella. Esa huella que estáis viendo es precisamente el tiempo, os da una idea del tiempo que tarda de decaimiento, el tiempo de decaimiento del electrón que ha sido excitado a su nivel original. Cuando decae, emite un fotón en la longitud adecuada, la longitud de onda que corresponde al visible, y eso es lo que nos llega a nuestros ojos. Y como es en un punto de la pantalla, esa es la imagen que nos está dando en ese punto, en el píxel. Lo que hace entonces es, naturalmente, necesitas crear una imagen. Estas, esto lo que hace es precisamente, por segundo, varias veces, lo que hace es cambiar este campo eléctrico de tal manera que se hace, está barriendo, 100 hercios, 100 veces por segundo. ¿Entendido? Así funciona un tubo de rayos católicos. Bien, esto es si el campo eléctrico es uniforme. ¿Tendréis algún problema, entonces, en deducir? No lo voy a hacer, pensadlo. En deducir, si os dicen cuál es la dimensión esa, a lo largo del eje X, esa distancia, os dicen cuál es la intensidad del campo, pues, os dicen cuál es la distancia entre esto y esto, también de, os dan todos esos datos, decir dónde golpea el electrón en esa pared. Ese sería el problema clásico. Lo único que hay que pensar es el problema de hallar cuál es la trayectoria parabólica. Es decir, estamos otra vez con la gravedad y no voy a perder el tiempo en eso. Es el, digamos, es la caída libre. Si alguien tiene problemas con la caída libre, entonces tiene problemas con esto, que me venga a preguntar, que encantado de aclararse. ¿Cómo va a ser la componente Y de la aceleración? No me fío. La componente X, este es el eje X. Este es el eje Y. Este es el eje X, este es el eje Y. Entonces, la X es igual a cero. ¿A Y cuánto vale? Si la carga es negativa. Menos Q. ¿Qué tendremos? Tendremos menos Q. Menos Q por E dividido. Y, como veis, es constante. Es constante, sí es constante. Es uniforme. Por lo tanto, tenemos un movimiento uniformemente acelerado. La aceleración. Es uniforme. Y nos vale, pues, por supuesto, todas las relaciones acerca de la velocidad. ¿Cómo es la componente Y de la velocidad? V sub cero Y más la aceleración Y por el tiempo. Tendríamos para la componente Y en la posición será Y sub cero más V sub cero Y por el tiempo más un medio de la aceleración Y por el tiempo al cuadrado. Esas son las relaciones. Y si elimino el tiempo, pues, lo que tendremos es que V cuadrado es V sub I al cuadrado es igual a V sub cero Y al cuadrado más dos veces la aceleración componente Y por Y menos Y sub cero. Es decir, lo que se aprende uno de memoria. Para él, movimiento uniformemente acelerado. Todas esas relaciones las podéis simplemente aplicar aquí teniendo en cuenta lo que estoy diciendo aquí. ¿Cuánto vale a él? ¿Está claro? ¿Qué ocurre si el campo, por mostraros, un caso en el cual el campo eléctrico no es uniforme? Un caso muy sencillo, pues, lo tenéis en el archivo. Va a ser el campo creado por otra partícula cargada situada en el origen de coordenadas. Una carga positiva. Entonces, las líneas del campo son las que estáis viendo en la pantalla, ¿no?, radial. Y ahora metemos una carga. Podemos tener lo mismo que en el otro caso, repulsión y atracción. En el caso de atracción, la carga tiene que ser negativa. Las líneas estas corresponden a una carga positiva. Y la trayectoria que sigue, pues, puede ser, es la misma trayectoria que seguiría un planeta. Fijaos que volveríamos a tener atracción. Tenemos otra vez el mismo caso que la atracción gravitatoria. Y, bueno, pues, aquí uno puede jugar y ver qué tipo de trayectorias. No tienen por qué ser cerradas. Vamos a darle. Time range, ese es simplemente el tiempo que dejo yo integrar la trayectoria. Esa es una elipse. Es el caso general. Pero si, visto un poco desde más lejos, el rango, ¿no? Me acerco o me alejo, tenemos esa trayectoria. Pero si yo le doy una velocidad muy grande, entonces lo que tenemos es como lanzar un cohete que se aleje de la Tierra, pues, hasta el infinito. La trayectoria es una hipérbola. En el caso que llegue al infinito con velocidad cero, es una parábola. Es decir, el límite entre una hipérbola y una elipse es, en el caso límite, es una parábola. Es decir, que no tienen por qué ser trayectorias cerradas, simplemente. Eso sí, si tenemos el caso de la repulsión, ahí siempre tendremos una trayectoria que es una hipérbola. Entonces, estamos viendo el experimento de Rutherford bombardeando oro, una lámina de oro con núcleos de helio, partículas altas. Entonces, ¿qué ocurría? Estáis viendo cómo pudieron deducir la estructura de la materia. Los tíos cogieron y a lo bestia. O sea, si el método a lo bestia es muy humano, pues, lanzó partículas alfa contra un material. Y analizaron, lo que estáis viendo es, lo que estáis viendo es para una de ellas, hacia dónde va disparada después de chocar. Y del análisis de la distribución estadística, se lanzan muchas. Es decir, que en el espacio tenemos muchos átomos de oro, y tenemos muchas partículas alfa. Entonces, uno lo que analiza es los ángulos de dispersión. Lo que analiza es la dispersión de las partículas alfa por ese material. Y de los ángulos, de cuál es la estadística de esa dispersión, uno puede deducir de dónde está concentrada la materia. Fijaos que los protones, la misma carga, la repulsión, que la carga positiva de las partículas alfa, se produce una repulsión, uno llega a la conclusión de que la carga positiva en los núcleos, en los átomos, está concentrada muchísimo en el espacio, en el núcleo del átomo. No está como el electrón en una nube electrónica, sino concentrada así. ¿Entendido? O sea, lo que estáis viendo ahí. Bien, y creo que no había nada más aquí en este archivo. ¿Qué ocurre? Es decir, que tenemos trayectorias. Uno podría preguntar la trayectoria circular, qué radio tendría para una determinada velocidad. O sea, es otra vez cinemática. o sea, lo que estáis viendo ahí. Gracias.